Ahora nos viene a hablar Víctor Parra, va a hablar sobre SEO y cómo optimizar tu e-commerce. Él lleva ocho años trabajando en el sector del marketing digital y tres años colaborando activamente en la comunidad WordPress. Por eso está aquí hoy. Un aplauso para Víctor. Muy buenas. Muchas gracias a los que habéis elegido mi charla en vez de Pablo Moratinos, que es un referente. La verdad que sois unos pocos, así que muchas gracias. Voy a explicaros los diferentes tips típicos que suele fallar la gente cuando monta un negocio online en la parte de SEO. Antes de nada, para poner en contexto cómo de importante es el SEO actualmente, porque se lleva diciendo años que el año que viene el SEO va a morir, que no sé qué, y realmente nos damos cuenta en estudios como en este, que hace la agencia FLA 101 cada año, que el posicionamiento orgánico sigue siendo el canal principal de captación en casi cualquier e-commerce. Podemos ver ahí la media y la mediana. Sí que seguimos viendo que, por ejemplo, en cuanto a publicidad digital sigue siendo uno de los canales principales, pero el SEO sigue siendo el rey, el canal principal. Aquí podemos ver un poquito la fotografía de cómo podemos diversificar nuestro negocio, porque aunque la charla que voy a dar es de SEO, también quiero dar importancia a otros canales y cómo podemos diversificar en diferentes tipos de pool digital, trabajar el branding para captar ese tráfico directo y que nos conozcan el email marketing, las redes sociales, etc. ¿Y de qué manera podemos crear nuestra tienda online? Que ya lo han explicado en varias conferencias. Pues a través de WhoCommerce, que es un plugin que nos permite de forma muy sencillita configurar las diferentes tipologías de envíos, métodos de pago, etc. Y que realmente es muy sencilla de utilizar y nos va a permitir poder vender nuestro producto o servicio. Ahora sí voy a explicar los diferentes tips. Vamos a ir viendo desde el keyword research, el tema del lazado, etc. Lo primero de todo es el keyword research, es decir, hacernos una fotografía de lo que buscan los usuarios, las intenciones de búsqueda. Pues si nosotros vendemos, en este caso, queremos vender temas ecológicos, por ejemplo, fruta ecológica, porque queremos vender manzanas ecológicas, verduras ecológicas, etc. Pues tenemos que ver cuánta gente está buscando eso. Pues a través de herramientas como esta, que se llama Aversuggest, que es una herramienta que tiene una parte gratuita que nos permite ver en una base de datos enorme todos estos datos, pues podemos poner esa palabra clave, fruta ecológica, elegir el idioma y la ubicación, porque podemos a lo mejor vender en España y también en Alemania. Pues podemos ver por países cuánta gente lo está buscando. Y nos da un estimado, es decir, justo esta palabra clave en concreto tiene mil búsquedas mensuales, con lo cual podemos ver si ese tipo de negocios, antes de lanzarnos a creer el e-commerce, tiene el suficiente número de usuarios interesados para poder vivir de ello. ¿Por qué? Porque además del número de búsquedas, pues podemos ver la dificultad sea aproximada, si queremos hacer campañas de publicidad, cuál es el coste por clic, etc. Y además herramientas como esta, pues nos permiten sacar palabras claves relacionadas. Pues por ejemplo podemos sacar palabras claves relacionadas con dudas que tengan los usuarios para poder generar esos contenidos en el blog y resolver dudas. Pues oye, ¿qué es la agricultura ecológica? Categorías, pues de fruta y verdura. Gente que busca para comprar online ya el tema de la comida. Porque antes tradicionalmente pues ibas al mercado, etc. Y había ciertas tipologías de productos que costaba un poquito más comprar. Pues ciertos, por ejemplo, alimentos frescos, por si no te llegan bien a casa. La moda también, pero con la pandemia hemos visto que al final cualquier tipo de producto lo vamos a comprar online. Y aquí podríamos sacar, pues, ese keyword research, iríamos metiendo en un ex todas las palabras clave que nos interesamos, las que no las borramos, y sacamos un listado, pues de, por ejemplo, la categoría fruta, la categoría de verdura ecológica, etc. Y así podemos ir viendo cómo vamos a categorizar nuestro negocio, que vamos a ver más adelante cómo realizar esa categorización correcta en categoría, subcategoría y producto. Además de la herramienta que he hablado de Aversuggest, que tiene una parte gratuita que nos va a permitir trastear un poquito y ver el número de búsquedas mensuales, pues podemos también conocer tendencias con Google Trends, que muchas veces no se piensa en esta herramienta, pero es una herramienta gratuita de Google y nos permite ver esas tendencias. Si está de moda, pues, el tema del ecologismo, pues vamos a ver que está creciendo y podemos ver que va a haber, entonces, un posible mercado en el que meternos. O podemos ver que quizás otros sectores están de capa caída y no nos interesa meternos. Y luego os he puesto dos herramientas de pago para que podáis utilizarlas en el caso de que necesitéis un poquito más de potencia, ¿no? Porque una que es muy baratita se llama DinoRank, que la ha creado Dean Romero, que es una herramienta SEO, pero muy barata, que nos va a permitir, pues, si tenemos un pequeño e-commerce, pagar esa mensualidad, que son unos 25 euros al mes, porque sí que es verdad que si nos vamos a la típica herramienta profesional, es muy cara, son más de 200 euros al mes. Entonces, si estamos comenzando, quizás no necesitamos algo tan potente y podemos tirar o de herramientas gratuitas o de algo bastante potente, pero más económico. Lo que os hablaba del tema de la arquitectura web, la importancia de generar un buen menú bien jerarquizado en base a las intenciones de búsqueda de los usuarios. Por poner otro ejemplo de tema de ecologismo, ¿no? Pero en este caso enfocado a la ropa. Pues, si creamos una web que venda todo lo relacionado con ropa orgánica, pues, podríamos crear diferentes categorías que habríamos sacado en nuestro keyword research enfocadas, pues, a este tipo de ropa. Pues, dentro de la ropa de algodón orgánico, crearíamos esas subcategorías. Pues, por ejemplo, camisetas, sudaderas, pantalones, etc. Pues, cada una de ellas tendría un número de búsquedas que nos interesaría. Imaginemos que esta tiene 300, esta 500, otra 400. Son categorías o subcategorías importantes que nos interesa optimizar y tener bien jerarquizadas para, al final, captar a usuarios que quizás no están buscando algo tan genérico, sino que pueden estar buscando algo más específico. Por eso la importancia también de optimizar esos productos. Porque podríamos tener, pues, un tipo de camiseta de algodón orgánico de una marca o de un color, etc. Y de esa manera vamos a poder captar, sobre todo, a usuarios con productos directamente, que es verdad que van a tener un menor número de búsquedas, pero también una menor competencia. Con lo cual vamos a poder empezar a posicionar mejor esos productos y luego, poquito a poco, ir creciendo y posicionando palabras clave con un mayor número de búsquedas, que normalmente van a tener una mayor competencia. Aquí podemos ver un ejemplo de una arquitectura web muy grande, pero que está muy bien jerarquizada, que es la de PC Componentes, que podemos ver que tiene muchísimas categorías y dentro de los ordenadores lo tienen bien estructurado. Pues, hay gente que está buscando ordenadores portátiles, hay gente que está buscando ordenadores de sobremesa y luego hay gente que puede buscar ordenadores, pues, también por marca. Quizás quieres un ordenador portátil, pero no quieres ir a la genérico, sino, oye, es que a mí me encanta Asus o me encanta Apple. Entonces, lo tiene bien jerarquizado todo. Si no fuésemos a tablet, pues, igual, además de tipos de tablet, iría por marca, etcétera. Entonces, de esa manera, un menú muy grande lo podemos tener muy bien jerarquizado. Otro tema importante es el tema de las redirecciones, porque si, por ejemplo, tenemos un e-commerce de moda, cada año esos productos van a dejar de estar a la venta porque van a venir unos nuevos de temporada. Claro, ¿qué hacemos con tantos productos? Los dejamos sin stock, los borramos. Si los borramos, vamos a tener un montón de errores 404 de página no encontrada. Si los dejamos muchísimos sin stock, va a haber cientos o miles de productos sin stock. Con lo cual, ¿qué podemos hacer? Pues, redirecciones 301, es decir, el producto antiguo no lo vamos a tener, lo vamos a, digamos, borrar, pero vamos a hacer una redirección a un producto de la nueva temporada muy similar, o una categoría muy similar. De esta manera, vamos a aprovechar ese posicionamiento que teníamos anteriormente para pasárselo a la nueva URL. ¿Cómo se harían las redirecciones? A través de este archivo que se llama htaccess y una pequeña línea de código que básicamente es redirect 301, la URL antigua y la URL nueva que hemos creado. Este archivo es sencillito de actualizar, simplemente a través de un FTP lo podemos descargar, pero si no queremos tocar de ninguna manera código porque nos da un poco de cosa cargarnos la web, pues, como para todo WordPress, tiene diferentes plugins. Plugins gratuitos, como podemos ver estos, o incluso la parte premium de Yoaseo, pues, también nos permite realizar estas redirecciones de forma sencillita. Pero, como todo, cuantos más plugins, pues, la velocidad de carga se va a ver empeorada, con lo cual, si podemos implementarlo por código, mucho mejor. Otro aspecto también muy importante y es la forma de entrada de los clientes a nuestra web. Aquí podemos ver el típico ejemplo, de que tenemos 10 resultados, buscamos una palabra clave y saldría el title, la metadescription, que es la descripción corta, y la URL. Debemos de optimizarlas. ¿Por qué? Porque, al final, queremos llamar la atención por delante de nuestra competencia. Porque si ven 10 resultados, obviamente, cuanto más arriba salgamos, más posibilidades de que hagan clic, pero también por el tipo de copy que estamos utilizando, que llame la atención. Entonces, debemos de optimizarlos. Pues, a través de Yoaseo, nos da unos pequeños consejos, ¿no? Y podemos meterlos de forma sencillita en nuestro WordPress. El título SEO, pues, que lo recomendable es que no tenga más de 55 o 60 caracteres. La URL que esté optimizada, que no pongamos una URL, pues, con blog 237, ta, 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 o con la fecha o cosas así que te puedes encontrar típicamente, sino que sea una URL cortita y que esté bien categorizada. Si quisiésemos, en vez de un blog, un producto, pues, tendría que tener la URL barra categoría, barra subcategoría, barra producto, para tenerla bien jerarquizada dentro de nuestra arquitectura web. Y una metadescripción, pues, que al final llame la atención y sea como un mini resumen de lo que te vas a encontrar en ese contenido, pues, de blog o de producto, etcétera. Y, pues, también se recomienda, pues, que no pase de unos 140 a 145 caracteres. Otro aspecto también, un poquito más a nivel técnico, que es muy interesante trabajar, son los datos estructurados, que cada vez Google ha ido dando una mayor relevancia y ha ido metiendo más. ¿Por qué? Pues, porque al final nos permite diferenciarnos en esas 10 posiciones, ¿no?, que aparecen en Google. ¿A través de qué? Pues, por ejemplo, puedes destacar las valoraciones, puedes destacar el precio, puedes destacar si está en stock o no, etcétera. Entonces, al final, si vemos 10 resultados iguales, pero este tiene estrellitas amarillas, pues, te va a llamar mucho más la atención. Con lo cual, son, al final, unos pequeños códigos de programación que tenemos que meter en nuestra web, dependiendo de si es la ficha de producto, etcétera, para poder tener estas pequeñas optimizaciones. Hay un montonazo de tipos de datos estructurados. Algunos de ellos son estos. Por ejemplo, para las FAQs es muy interesante porque muchas keywords informacionales, pues, te salen las típicas preguntas frecuentes. Entonces, cuanto mejor le des la información, más cada Google, más sencillo es que te pueda hacer aparecer en esas preguntas frecuentes. De opiniones de producto, que son las estrellitas que hemos visto, para temas de negocios locales, para las migas de pan, que son las breadcrumbs, etcétera. Otro aspecto también súper importante es el tema de la indexación de contenidos, porque, obviamente, la gran mayoría de los contenidos los vamos a querer optimizar y que aparezcan en Google, pero va a haber otros que no. ¿De qué manera podemos hacerlo? Bueno, propios plugins como yo a SEO te lo permiten, pero, por resumir, tienes como dos etiquetas, index o no index, que básicamente es decir, quiero que Google me muestre el contenido, sí o no. Y luego, follow o no follow, es decir, quiero que Google siga los enlaces de ese contenido, sí o no. ¿Qué tipos de contenidos no nos va a interesar indexar? Pues, por ejemplo, si tenemos un montón de filtros por colores, por tamaños, porque no va a generar muchos contenidos duplicados, pues esos contenidos no los vamos a indexar. Por ejemplo, el texto legal, las condiciones de uso, etcétera, pues esos contenidos estamos perdiendo como autoridad de nuestra página para gastarla en contenidos que no interesan. En cambio, obviamente, pues un contenido de blog, un contenido de un producto, etcétera, sí que lo vamos a tener que indexar. Tenemos que revisar esto bien porque puede que estamos teniendo ciertos códigos de javascript, etcétera, que nos estén haciendo tener problemas de indexación. ¿De qué manera más podemos controlar que indexamos y que no? Pues a través del archivo Robot XT que con plugins como este que tengo puesto nos van a permitir configurarlo de forma más fácil. Pero básicamente es un archivo que es lo primero que craulea Google, es decir, lo primero que lee es al primer archivo antes que ver la página de inicio, etcétera, va aquí. Y aquí, pues nosotros le vamos a dar una de las directrices en las que le vamos a decir, oye, esta parte de la web la puedes visitar, esta no. Pues por ejemplo, podemos poner barra, lo que sea, de filtros para que no los indexe. En vez de tener que poner URL por URL, vamos a poner que todos los parámetros que tenga nuestra web no los indexe. O si, por ejemplo, estamos trabajando en un nuevo subdirectorio en el que vamos a pasarlo a producción pero todavía no queremos que lo indexe, pues lo vamos a bloquear de momento para poderlo trabajar y que ningún usuario pueda verlo a través de Google. Con lo cual, es un archivo muy importante que muchas veces se tiene infravalorado. Y otro archivo también muy importante es el sitemap, que básicamente es como darle una guía en el que va a ver Google los contenidos que tienes, el listado de contenidos como un índice, que básicamente lo que tenemos que hacer en este robot.txt al final, como es el primer archivo que lee, pues al final enlazar al sitemap para que diga Google, vale, leo esto, leo el sitemap y me voy al sitemap como para ordenarle mejor la información. El sitemap, pues si hay poquitos productos con crear uno, vale, o como mucho podemos crear uno también específico para el SEO de imágenes, pero si tuviésemos, por ejemplo, 100.000 productos, una web enorme, tendríamos que crear diversos sitemaps porque si no, Google va a encontrar el archivo demasiado grande y no le va a dar relevancia. Entonces, aquí he puesto también un ejemplo de plugins, pero hay diferentes que nos permiten optimizar el sitemap de forma muy sencilla. Otro aspecto muy importante, sobre todo si tenemos tienda física y que en estos últimos años se ha acrecentado esa importancia, es el SEO local, que básicamente es la ficha esta de Google My Business, en la que, por ejemplo, si buscamos aquí auriculares de Apple y yo quiero comprarlos en una tienda, pues me van a salir en base a unos parámetros que tienen importancia Google, uno de ellos va a ser la localización, cómo de lejos se pilla el negocio, entonces, pues obviamente nos interesa salir entre los tres primeros para que el usuario nos tenga en cuenta. ¿Qué podemos optimizar? Pues, aunque daría para una charla entera solo esto, pero lo típico, las reseñas, que sean además reseñas de usuarios verificados, de Local Guide, etcétera, pues que tengamos bien optimizados los contenidos, porque aquí, por ejemplo, te pone en su sitio web mención auricular es Apple, porque ya tenemos bien jerarquizados los contenidos, luego, pues podemos subir imágenes que estén bien geolocalizadas en nuestra tienda para que no sean imágenes genéricas de stock, eso también lo va a tener en cuenta Google, que los propios usuarios en las reseñas suban imágenes reales de nuestra tienda, una serie de parámetros que nos van a ayudar, pues eso, que podamos salir entre las tres primeras posiciones a gente que esté geolocalizada cerquita de nosotros, para, pues que, oye, en vez de irte a MediaMarkt, pues si eres la Pelle Store y estás bien posicionado, pues voy ahí, en tema, por ejemplo, de restauración, se ve que con la gran cantidad de restaurantes que hay, es difícil diferenciarse, pues si, por ejemplo, quiero ir a comer a un restaurante mexicano o un restaurante japonés y trabajo muy bien mi ficha de producto, pues voy a poder tener estos aspectos mucho más optimizados para aparecer mejor. aquí simplemente unos aspectos de WPO que, bueno, ya esta mañana han explicado muchísimo más en detalle que básicamente el WPO es la forma que tenemos de optimizar nuestra velocidad de carga. Pues hay muchísimos aspectos como, por ejemplo, hacer la carga asíncrona de JavaScript, el tema de compresión de imágenes, minificar el código HTML, CSS, JavaScript, etcétera. Hay ciertos aspectos que nos tenemos que meter un poco a nivel técnico para programar, pero hay otros que va a ser un poquito más sencillitos a través de plugins. Aquí simplemente os he marcado algunos plugins. WP Rocket que es un plugin de pago pero que es muy potente y algunos plugins gratuitos de caché para optimización de diferentes elementos y para optimizar las imágenes y comprimirlas. El tema del enlazado interno que también es otro aspecto muy importante. ¿Por qué? Pues porque realmente debemos hacer es intentar transmitir la autoridad que tiene nuestra URL hacia otras URLs que nos interesan. Es decir, pues nuestra home normalmente va a ser la URL con más autoridad porque vamos a querer transmitir a las diferentes categorías. De ahí la importancia de tener jerarquizado el contenido y de esa categoría vamos a poder enlazar a los productos o de los productos entre sí de la misma categoría. O sea, es como trabajar pues esa estructura típica en silo pero también de forma horizontal para poder enlazar a productos relacionados que nos interesen y así poder transmitir la autoridad de página que nos interesa y potenciar ciertas URLs. El tema del inbuilding que básicamente es como aumentar la autoridad la relevancia que Google nos da en Internet. Es decir, por simplificar mucho pues cuanta más autoridad de dominio tengamos pues más relevante nos va a haber Google como si fuésemos un influencer. Cuanto más gente hable de nosotros y bien pues mejor. Entonces, a través de diferentes herramientas como esta captura de SEMRAS podemos ver la autoridad de dominio. ¿Y cómo la vamos a trabajar? Pues lo ideal sería que nuestros contenidos fuesen maravillosos y que nos enlazasen de forma natural pero sobre todo si estamos empezando como es complicado pues está lo típico de comprar notas de prensa. Pues podemos comprarlas directamente contactando a esas empresas y negociando un precio o facilitarnoslo un poquito más pues a través de marketplaces de notas de prensa pues Publishuit o Nancor, etcétera que en general funcionan bastante bien. Otro aspecto fundamental también para que hemos hablado antes que es la categorización correcta pues dentro de esa categorización debemos de optimizar cada uno de esos elementos. El primero de ellos es la categoría. Debemos de optimizar pues SH1 que sería el título de la página las breadcrumbs que son las las migas de PAM que como vemos están bien jerarquizadas en categoría subcategoría, etcétera y también ciertos elementos de experiencia de usuario porque al final la experiencia de usuario y el SEO están muy relacionados sobre todo estos últimos años. Entonces en vez de tener simplemente el típico botón de compra pues podemos tener ciertos botones de más información envío gratuito destacar ciertos elementos de de descuentos etcétera. y además en esa categoría pues es lo típico que se dice el texto SEO es decir vamos a tener diferentes H2 o H3 que resuelvan dudas en base a esa temática que los usuarios hayan buscado pues preguntas relacionadas y en ese texto pues lo vamos a tener optimizado pues para resolver esas dudas y como podemos ver para enlazar a diferentes categorías que nos interesan pues a Sobremesa Gaming Sobremesa Workstation etcétera ¿eran 25 minutos? ¿no? si no me equivoco también otro ejemplo de optimización pero en este caso de ficha de producto podemos ver el ejemplo de Booking que además de la parte más a nivel SEO que hemos visto de contenidos también debemos optimizar una vez más esa experiencia de usuario pues en este caso si somos un tipo de negocio que es una compra un poquito más impulsiva pues podemos destacar ciertos elementos pues para que nos compren ya oye solo queda una habitación en nuestra web oferta por tiempo limitado desayuno incluido etcétera y si se meten dentro de la propia página ya para realizar la reserva pues eso metiéndote prisa oye que solo queda uno que te vas a quedar sin ello pero que esta oferta está por tiempo limitado que además puedes cancelar gratuitamente entonces dices oye lo reservo ya y si no voy a ir pues luego lo cancelo de esa manera estamos facilitando también esa compra impulsiva y tenemos bien optimizado cada uno de esos elementos que además se está midiendo para ver cómo funciona esa conversión aquí un ejemplo más de optimización de ficha de producto en el que una vez más pues un call to action claro para seleccionar la talla para añadir al carrito imágenes bien optimizadas para ver bien el producto porque si no vemos bien el producto desde las diferentes perspectivas pues no sabemos si nos va a poder quedar bien esa bota esa camiseta etcétera y una vez más pues destacar esos elementos que nos ayudan a la compra un descuento etcétera otro elemento también súper importante optimizar el carrito de compra porque al final es como el santo grial ya el usuario se ha decidido que te va a comprar pero si realmente no mete la tarjeta porque se encuentra cualquier problema pues todo el trabajo se va al traste muy importante en todo momento ver los gastos de transporte porque hay webs que a lo mejor pone 60 euros y luego te meten justo cuando vas a meter la tarjeta 15 euros de gastos de transporte o ciertos problemas de que justo ese producto no te va a llegar en 24 o 48 horas cuando te lo han comentado súper importante que el usuario lo vea en todo momento facilitarle los datos de acceso no pidamos 200.000 datos incluso que pueda comprar como cliente que no se registre y luego facilitarle los métodos de pago ahora que está muy de moda podríamos meter Bizum sellos de confianza como confianza online para que sepan los usuarios que te estás metiendo estás metiendo tu tarjeta o tus datos en una web de confianza y que al final pues que no pueda ser un timo luego también quería destacar simplemente por encima la importancia una vez más de realizar esa optimización de que no es simplemente en marketing pongo un diseño que creo que es bonito pongo este aspecto que creo que funciona sino que debemos de utilizar los datos para optimizar toda esa información ¿por qué? porque solo con los datos vamos a tomar decisiones correctas es decir podemos pensar que un diseño es muy bonito pero hasta que no lo implementas y no lo mides no vas a saber si realmente funciona o no funciona entonces esta metodología lo que nos permite es a través de estos pasos que los resumo rápido simplemente analizamos los problemas pues a través de Google Analytics por ejemplo vemos que posibles problemas puede estar funcionando una categoría que vende peor etcétera definimos la estrategia es decir pues vamos a realizar cinco cambios en nuestra web y planteamos unas hipótesis pues por ejemplo un botón de compra azul y otro naranja por poner un ejemplo sencillito y entonces vamos a mandar la mitad de los usuarios al botón azul y la otra mitad al botón naranja para ver cuál convierte más vamos a dejar corriendo el test dos o tres semanas y analizamos los resultados si vemos que nuestra hipótesis era correcta maravilloso lo pasamos a producción y ya lo implementamos en toda la web pero puede ser que pensemos que nuestro diseño es increíble y no funciona pues lo descartamos esto lo bueno es que estás haciendo experimentos en una URL en concreta y no en la web por completo que te puedas cargar pues meses de trabajo con lo cual este tipo de metodologías nos ayuda muchísimo a optimizar de la manera más rentable posible nuestro negocio simplemente aquí he destacado ciertos KPIs para poder medir todos esos aspectos por lo típico el ROI ver si es rentable o no nuestro negocio número de ventas número de visitas el CTR es decir cuántos usuarios han clicado del total de clics que ha habido en Google son al final KPIs muy sencillitos pero que nos va a servir para optimizar mucho mejor nuestra web no hace falta complicarnos y simplemente como conclusiones estas cuatro trabajar desde el principio el SEO es decir no dejarlo para el final aprovechar todas las herramientas y plugins gratuitos que hay por supuesto que gustar a Google pero también a los usuarios y la importancia de esa captación de tráfico pero también de la conversión de nada sirve tener muchos usuarios si no te terminan comprando y no sé si tenéis alguna pregunta Hola muchas gracias por la presentación estaba muchas gracias si intento condensar mucho contenido si no pero muy bien mira mi pregunta es yo quiero posicionar por ejemplo una keyword que se llame instalación de energía eléctrica y tengo el H1 el H2 y el H3 se puede poner en los tres H o bien se puede mezclar una keyword con otra o no aconsejas que dentro de ese mismo artículo o dentro de esa misma página haya dos keywords o sea lo que tiene que haber una intención de búsqueda por cada URL es decir puede haber diferentes keywords relacionadas en esa misma intención de búsqueda pero es decir si atacamos una duda de un usuario ir a por esa no en plan pueden ser diferentes cosas y en cuanto a H1 H2 H3 lo que se recomienda es un H1 por página porque es el título principal y diferentes H2 o H3 dependiendo de la importancia que quieras dar a ese párrafo en concreto pero al final H2 sería el más importante después de ese H1 principal si queremos poner como un subtítulo dentro de ese H2 pues pondríamos diferentes H3 pero con esa misma keyword ¿verdad? claro o sea para que lo lo podáis entender una URL una intención de búsqueda para no mezclar diferentes keywords y dentro de la de la imagen lo que es el altítel no hay problema en que pongas la misma keyword con por ejemplo energía 1 energía en otra energía 2 energía 3 eso no lo considera Google como si fuera un sobre sobre ¿cómo se llama? sobre optimización claro al final tenemos que dar naturalidad a esos textos por eso también he comentado que tenemos que gustar a Google pero también a los usuarios si meto 200 veces la palabra clave eso hace 10 años funcionaba pero ahora va a quedar muy poco natural no es que me dijeron que en las imágenes no pasaba nada en el texto sí pero que en las imágenes no se puede optimizar un poquito más o ciertas palabras clave relacionadas hay meter en vez de la principal otras secundarias pero sin sobrecargarlo excesivamente vale muchas gracias no sé si hay tiempo para más o ya no no vale bueno ahora me comenta muchísimas gracias Víctor muchas gracias aplausos aplausos p.m. 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 Gracias.